Hoy vamos a hablar del primer libro oficial de BTS escrito por ellos mismos en conjunto con el periodista Kam Myung-Sok Perdón si estoy pronunciando mal el nombre, pero por fin hago videíto, vamos a hablar del primer libro oficial Es un libro en celebración del décimo aniversario de BTS donde vamos a conocer en profundidad y con palabras propias de los chicos Anécdotas, opiniones, pensamientos desde antes del debut y durante todo este camino, estos 10 años de carrera Este libro tendrá 7 capítulos, el primero se llamará Seúl, el segundo se llamará Porque existimos Tercer capítulo, Amor, Odio, Army Se viene fuerte, la verdad, yo lo sé Siguiente capítulo, De adentro hacia afuera Siguiente capítulo, Un vuelo que nunca aterriza Siguiente capítulo, El mundo de BTS Y por último, Somos Se viene potente Y de por sí el libro tiene mínimo 544 páginas O sea, va a estar... Ajá, está potente el libro Obviamente esta cantidad de hojas varía Dependiendo de cada editorial que vaya a traducir este libro Porque efectivamente el idioma original es coreano Pero obviamente tendrá traducciones a todos los idiomas del mundo, ¿ok? Inglés, español, de todo, ¿ok? Y en este video vamos a hablarlo Chum, chum, chum Desde hace ya algunos días ya pueden realizar la preorden de este libro Recordemos que una preorden significa que ustedes pagan el libro en ese momento Pero deben esperar hasta la fecha de lanzamiento ¿Y cuál es la fecha de lanzamiento, Lorena? El 9 de julio para el cumpleaños de ARMY Dios mío, ¿ok? Obviamente también vuelvo y les digo Depende de la editorial donde ustedes vayan a comprar el libro Puede que se demore más, ¿ok? Digamos para este lado del charco Usualmente está desde septiembre Depende de donde ustedes lo compren, ¿ok? Entonces ahora si entremos en materia, Lorena ¿Dónde se pide precios? Cuéntamelo Arrancamos desde el inicio la versión coreana En tal caso que ustedes sepan full coreano Y quieran, Lore, yo quiero Yo le voy a leer en coreano Obviamente lo pueden pedir en Amazon Si no estoy mal Un paréntesis es que la versión coreana Y la de inglés Tendrán una presentación de tapadura ¿Qué quiere decir estas tapaduras? Estos libros con la portada que es súper gruesa Chef kiss La versión coreana y la de inglés Estarán con estas portadas Vuelvo y lo digo Dependiendo de cada editorial Esta portada Este material puede cambiar Digamos para Latinoamérica En este momento La portada es blanda, ¿ok? O sea, de esas portaditas normales Pero puede que en un futuro Efectivamente llegue la versión traducida Español con tapadura Pero por ahora es tapa blanda, ¿ok? Un dato adicional También con la versión coreana Es que si ustedes lo piden La versión coreana Van a tener derecho a estas photocards, ¿ok? Viene con photocards Solamente la versión coreana Lloremos Y adicionalmente también tendrá Un marca páginas transparente Hermoso, divino Esto lo pueden pedir en Cocodive La versión coreana El link se los voy a dejar En la cajita de la descripción Y si ustedes van a comprar en Cocodive Tanto la versión coreana Como la versión de inglés Porque Cocodive también la tienen en inglés Pueden usar como siempre Mi código de descuento Hobby Hobby Para un 10% de descuento En su orden Entonces Usen mi código Ahí se los dejo Igual el link va a estar En la cajita de la descripción Ese por ese lado En Cocodive Pueden por ordenarlo Versión coreana Y de inglés, ¿ok? ¿Dónde más se puede pedir La versión en inglés? Lore Obviamente también tenemos Las opciones de Amazon Target Walmart ¿De...? ¿Women? Bueno, no sé Igual en la descripción De este video Voy a poner un montón de tweets Créditos a cada persona De sus tweets Que yo estoy investigando Donde te dicen como Ah, bueno, aquí puedes pedirlo En inglés, ¿ok? Entonces tenemos varias opciones Ahora sí en español Lorena, por fin Mami, yo no hablo inglés Yo no hablo coreano Yo hablo solo español Y al caso ¿Dónde lo voy a pedir? ¿Ok? Para los colombianos Inicio por mi gente Ya vamos a nivel general Calma Para los colombianos Tenemos varias opciones Tenemos Panamericana Tenemos Librería Nacional Y algo que fue donde yo pedí El libro Es Busca Libre ¿Ok? Esto obviamente no es patrocinado Ya quisiera yo Busca Libre Hace como descuentos Los lunes O ciertos días Y el libro Usualmente A peso colombiano Está en 119 mil pesos ¿Ok? Si ustedes lo compran En Busca Libre Pero Hay días que Busca Libre Pone un descuento Y este libro Queda en 71 mil pesos Adicionalmente Antes de pagar Busquen una parte En Busca Libre Que es como Código de descuento Y ahí ponen Descuento Espectador 15 Y ahí les queda El libro En 60 mil pesos Con envío gratis ¿Ok? Obviamente en español Tapa blanda Ahí les dejo el dato Igual nuevamente En la cajita de descripción Va a estar un link Va a estar como dividido Así como por coreano Inglés Y obviamente en español Voy a dejar una sección Que diga como Colombia Ahí van a estar unos links Igual en los tweets De Army Bogotá Ellos informan Muy bien en detalle Cada link Entonces también Créditos a ellos Ahora sí A nivel general México Perú Chile Nuevamente En la cajita de la descripción Son tweets Que yo he encontrado Que son como recomendaciones De que aquí lo pueden comprar Y aquí no sé qué Entonces Les recomiendo muchísimo Vayan y lean esos tweets Porque obviamente Esto varía Dependiendo de cada editorial Que vaya a traer el libro En cada país Entonces Ahí están En la cajita de descripción Listo Y básicamente Está aquí el videito rápido De este libro hermoso Sensual Que se nos viene Va a estar muy lindo Honestamente Yo lo compré en inglés Con cocoday Porque tapadura Dios mío Y ahorita Lo compré En busca libre Con el descuento Que les digo Entonces voy a tener Los dos libros A nivel de coreano No doy Ya quisiera Entonces si ustedes Quieren comprarlo Recuerden Cocoday Con mi código Descuento HobbyHobby O en inglés También en Amazon Target Ahí van a ser Muchas opciones En la cajita De la descripción Recuerden Compartir este video A todos sus grupos De amigos Amigues Amigues Dije amigues Dos veces Para que sepan De este libro Oficial ¿Ok? Primer libro Oficial Donde vamos a conocer Mucho El detrás de escena Y pensamientos Opiniones Historias Que no Conocíamos De BTS De los chicos Durante estos Diez años De carrera Dios mío Ya necesito Necesito que llegue Ese libro Para leerlo De un día En un día Dios mío Igual lo que les comenté El libro Son 544 páginas Pero dependiendo De la editorial Y de las traducciones Pueden ser más páginas ¿Ok? O menos Dejo de hablar Recuerda suscribirte A mi canal Porque yo vengo Con videos Cada vez que pasa Algo rapiditos O si no También Síganme En mis redes sociales Porque ahí sí Les informo De forma rápida En mi Instagram Y en Twitter De todo lo que esté pasando Con Bangtan Entonces sí Síganme En todas mis redes sociales Mejor de hecho Sale más barato Cualquier comentario Duda E inquietud Y inquietud En la sección De los comentarios Recuerden que si no respondo yo Alguien más responde por mí Gracias a las personas Que responden por mí Y ya nos vemos En el siguiente videíto Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!